Desde el aeropuerto de Cochabamba, quiero decirles a todos los hermanos y hermanas de Bolivia, en nombre de la Presidenta, estoy segura a los 40 millones de argentinos, venimos a solidarizarnos con su Presidente, Presidente y compañero Evo Morales, pero fundamentalmente con el pueblo boliviano, por violación, esta clara restricción a los derechos del Presidente Evo Morales, que lo convirtieron durante más de 13 horas en un virtual REN, y que ha abierto todas las normas internacionales, tal cual lo hemos mantenido en pública declaración y tal cual también, se lo he dicho, con él cuando la impedían, la impedían salir de Viena. Por eso creo que la UNASUR de aquí, porque esto constituye un peligroso, que en materia de derecho internacional, decida hacer el Estado plurisional de Bolivia, porque sin lugar a dudas, los que muchas personas han violado, sin lugar a dudas, en un hecho inédito, yo no recuerdo, Presidente, recién mi Canciller decía que había un caso hace mucho tiempo, pero que no constituía exactamente algo parecido a esto, venimos a solidarizar. Es muy peligroso, es sumamente peligroso quienes presumen de ser países con un altísimo grado de civilización y desarrollo cultural, cometan actos ilícitos de esta naturaleza contra jefes de Estado. Uno piensa, si esto se hace a la luz de los ojos del mundo, contra un jefe de Estado, ¿qué es lo que no se hará contra cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, cuando no hay ninguna cámara de televisión, ninguna radio, ni nadie que pueda saber lo que hacen? Por eso, en una clara defensa del derecho internacional, del derecho de Bolivia, del derecho del presidente Evo Morales y de los derechos humanos, de la vigencia irrestricta de los derechos humanos, es que hoy estamos aquí. Argentina puede dar un claro ejemplo del respeto a ese derecho internacional en todos los ámbitos y en todos los tiempos durante el desarrollo de nuestra democracia. Argentina